¡Ala con el pueblo! ¡Ala con el pueblo! ¡La miro nos dan matando! ¡Ala con el pueblo! ¡Ala con el pueblo! ¡No te engañes! ¡No te engañes! ¡Diga la verdad! ¡No van golpe! ¡Es conmigo! ¡Paz! ¡No! ¡No me hagas! ¡Paz! ¡Eso me ha cambiado! ¡No! ¡No me hagas! ¡No! ¡No! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Quiero volver, quiero volver! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!